¿Dónde está el casi profesor Tony? ¡Anda! El señor Ramón, jurao, tenía ganas de hablar con usted. Pues yo contigo no, me pone nervioso tu puñetero acento. ¡Qué gracias si yo, precisamente de eso quería hablarle, que menos mal que usted sabe francés y puede entender lo que digo! ¡Yo no sé francés! Y tú y yo estamos hablando en el mismo idioma, el castellano, que no te enteras. ¡Claro! Yo entiendo perfectamente el castellano, pero mis personas en francés... ¡Y dale, que los dos hablamos castellano! Todavía te meto con la mano del revés. ¡Oh, c'est magnifique! ¡Para tus muertos, por si las bocas! ¿Cómo dijo? ¡Nada, nada! Que venía a felicitar al casi profesor Tony por haber conseguido el primer huevo de monstruo marino para su Jurassic World. ¡Pero como no está, le felicitas tú de mi parte, cara huevo! ¡Claro que lo haría! Precisamente se fue al acuario para no perderse nada del proceso. ¡Pues ala, Frank! ¡Chute que te den trastras por detrás a la remanguillé! ¡Holalá, mon dieu! ¿Qué es que sé? Trastras por detrás a la remanguillé. ¡El señor Ramón sabe más idiomas que yo! ¿Será porque es muy viejo, muy viejo, porque más listo que yo no lo es? Pues voy a criar a ese legendario, el Dunclos Teos, que es de cuevas, de 3 estrellas, y al máximo nivel, el 40, dará 1.609 de vida, 503 de ataque, y cada 12 horas 135.476 monedas. Voy a criarle nada más y nada menos que 3 días, 10 horas, o se puede acelerar por 852 billetacos que no tengo. Pues tendré que esperar esos 3 días y 10 horas que no, pues venga, a esperar. ¡Jo! 82 horas. Y por fin está el huevo completado en el criadero marino. Recojo, recojo, y tengo un Duncleos Teos de 3 estrellas. Nivel 1, 290 de vida, 91 de ataque, y cada 12 horas se recogerán 424 monedas. Este es el Duncleos Teos, o Huesos de Dunkel. La verdad que es feo y hermoso a la vez. No sé cómo explicártelo. Es un pez, placodermo artrólido, que vivió a finales del periodo idubónico, hace aproximadamente la friolera de 380 a 360 millones de años. Solo la cifra me asusta. Y además, que hayamos encontrado sus fósiles de spools de este tiempo, me hace estar alucinando. Su mayor característica es la cabeza acorazada, tipo casco de motorista, y una dentadura poco usual con cuchillas dentales, tipo guillotina. Su longitud podría variar entre los 6 y 10 metros, una barbaridad de monstruo. Y su altura, entre el medio metro y el metro entero. Este monstruo pertenece a la familia de los Dinischidae. Y se rumorea, entre los casi paleontólogos como yo, que era tan voraz y agresivo, que seguramente fuera caníbal en caso de estrés hambruna. De lo que sí estamos todos seguros, es que en caso de que los animales marinos hubieran conseguido montar en moto, este hubiera sido el que mejor casco habría llevado. Pues voy a llevar al Duncleosteus a la piscina. Alucinante, porque es una parte que está vallada, pero tiene playita y piscina al lado. Yo no me atrevería a meterme incluso habiendo valla. ¡Oh, qué miedito daría! Bueno, pues ya tengo esa primera especie de cuevas, este Duncleosteus. Puedo llegar a tener hasta 12 Duncleosteus. Y puedo tener hasta 10 especies marinas. Voy a alimentarle con 5 alimentaciones de 605. Para que suba al nivel 2. Pero fíjate la que tiene montada, vaya cacho animación. Y bueno, más que dientes de guillotina, lo que parece son dientes como cepos. Ahí está, míralo. Por lo menos ahora, sí puedo verlo en la manera en que está diseñado en el juego. Bueno, pues lo voy a dejar a nivel 2. Tengo muy poquita carne. Espero que te haya divertido con este vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque seguimos jugando e investigando el Jurassic World. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!